He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Hijo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, le suplicamos Padre, que impunda tu gracia en nuestros corazones. Para que mientras conocido por el ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por tu pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Las almas de los cielos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi frial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todos mis seres, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, utilízame, como en tu mente y posesión tuya, amén. Con Cristo, Hijo. Que tengan un domingo muy bendecido. Si alguien desea todavía alguna bendición, se puede acercar.